Y los caballos que acompañaron a las autoridades y comuneros que realizaron esta marcha de sacrificio a Lima muestran los estragos del viaje. Se encuentran en el local de limpieza de la Municipalidad de Lima, donde son alimentados. Estos 41 caballos también hicieron un enorme sacrificio para llegar a Lima. Muchos se encuentran cansados y ahora necesitan vitaminas para poder regresar a Huancabelica. Los animales descansan en el local municipal de Piedraliza. Aquí se les ha proporcionado agua y forraje. Pero los caballos lo rechazan, pues están acostumbrados al alimento fresco. Son bien los caballos cuyo estado de salud preocupa a los comuneros. Por más que se les cambie el herraje y unte con cremas para milanar el dolor que sienten en el lomo, no podrán regresar a trote. Lo harían a bordo de camiones. Estamos preocupados bastante. ¿Van a darles alguna atención médica venía usted con algún médico veterinario? Sí, justamente estamos esperando ahorita un veterinario para que ponga su vitamina, su calcio. Entre el grupo de corceles una tímida llama no muestra el menor síntoma de cansancio. Por el contrario, peruanita juguetea con los caballos. Ahorita necesitamos calcio. Después, este, lavar lo que está malo, que ha comido pasto, malo, está diarriando. Estos fieles y mansos caballos recorrieron 500 kilómetros. Un gran sacrificio, teniendo en cuenta que no estaban preparados para tan difícil recorrido. Los comuneros esperan la respuesta de médicos veterinarios y de aquellos que amen a los animales. Gracias. Gracias.